La carnívora estaba de pie, tenía unas raíces muy gruesas, con forma de pies. Pero qué diablos pensé en ese momento, así que con mucho cuidado me acerqué lentamente, pues no sabía qué intenciones tenía la carnívora, así que di dos pasos. La carnívora corrió directo hacia mí, y cuando estuvo de frente, sacó su lengua y me lamió toda la cara y después las manos. El dolor que sentía en ese momento desapareció, las heridas cicatrizaron al momento. Al parecer, la carnívora tenía propiedades curativas. Me alegré mucho, y a pesar de que estaba cansado, ya no sentía el dolor en todo el cuerpo. Fui por unos costales de nutrientes y pasé a un lado de la planta carnívora. Esta se me quedó viendo, y se movía de un lado a otro, parecía estar feliz. Agarré tres costales y caminé para subir las escaleras. En cuanto la subí, escuché como la carnívora también subía las escaleras detrás de mí. Ella me empezó a seguir, y una vez, en cuanto estuvimos afuera en el terreno, empezó a correr de un lado a otro. Incluso olvidé por un momento que detrás de la cerca de madera había una horda de zombies que nos intentaba matar. De pronto, bajé los costales y la carnívora vio a los lanzamaíces, y éstos se intimidaron al ver a la carnívora. Incluso dejaron de disparar, pero ésta se acercó a ellos y se puso enfrente, y de ahí dio un enorme salto y se enterró en la tierra. Al parecer, la carnívora estaba dispuesta a luchar. Los lanzamaíces empezaron a disparar de nuevo. Después, los ruidos de los zombies hicieron que reaccionara. Agarré a uno de los costales y se lo puse a los hongos, que estaban cerca de la casa. Los hongos estaban alertas, volteando a todas partes. En cuanto les puse los nutrientes, éstos cambiaron de color de ojos. Seguido de eso, empezaron a disparar hacia el cielo. Sus balas se veían de colores fosforescentes. Yo traté de gritarles, ¡Paren! ¡Dejen de disparar! Pues, cada disparo que daban alborotaba más a los zombies. De pronto éstos dejaron de disparar, y sus ojos volvieron a regresar a su color original. En cuanto terminé de poner los costales, bajé por el hiel a guisantes y lo coloqué cerca de la entrada de la casa, apuntando hacia el muro. Le puse dos costales de nutrientes, pero éste no tuvo algún efecto en él. Tan solo veía cuidadosamente el muro de zombies. Volté a ver el costal, a ver si éste traía algo diferente. Pero no, todos eran iguales. En ese momento, se me ocurrió una idea, y es que, en el sótano, había muchos costales de nutrientes, y éstos los podía utilizar como una barrera para que las plantas estuvieran más protegidas, ya que si un zombie se acercaba, tendría que atacar primero el costal o intentar quitarlo. Y si los dejaba abiertos, el nutriente se regaría por todo el suelo, y con algo de suerte, les caería a las plantas, y quizá haría algún efecto para potenciarlas. Así, que saqué hasta el último costal de nutrientes, y los coloqué en varias plantas, e incluso a los hongos, les coloqué costales cerca. En el fondo, sabía que era imposible destruir a toda la horda, pero pelearíamos con todo hasta el final. El tiempo seguía pasando, y cada vez, oscurecía más. El único farol que tenía de grasa vegetal, se había destruido. Cuando lo había llevado a investigar, y se lo había lanzado a la bestia zombie. Así, que con unos troncos de madera, los puse en toda la cerca, y después los prendí. Por lo menos, alumbraría si la cerca caía en la noche. De pronto, un ruido se escuchó. Corrí hacia la casa, y subí corriendo las escaleras. Fui directo al balcón del cuarto, donde yo dormía, y ahí fue, que pude ver el tamaño de esa gran horda. El problema de todo, es que el torso, estaba en medio de esta, rodeada de varios zombie stains. No podían avanzar, pues habían, tantos zombies en el frente, que estos estaban atorados en medio. Los lanzamaíces, seguían disparando, al igual que lanzamelones. A pesar, de que había muchos zombies en el suelo, seguían habiendo más. Lo único que podía hacer en ese momento, era esperar, a que la cerca aguantara, y en cuanto ésta cayera, pelear hasta la muerte. Volte a ver la cama, donde dormía, y me quedé pensando, en que ya no la iba a ocupar, así que la saqué, y la puse para bloquear la puerta, del cuarto donde estaba Samantha. Por lo menos si moría, ella se quedaría ahí pudriendo, y no sería un zombie, que vagaría por cualquier lugar. En cuanto terminé, bajé a la cocina, y me hizo un café. Salí a esperar junto con mi pala, y mis plantas. La cerca, cada vez, se escuchaba que tronaba más. En cualquier minuto, ésta se rompería, y los zombies pasarían. Justo, cuando más estaba disfrutando mi café, la cerca cayó. Lo primero que vi, fue como un grupo de zombies hambrientos, se dirigían hacia la casa. Los hongos, empezaron a disparar, junto con el hiela guisantes. Yo aventé mi taza de café, y agarré la pala. De pronto, se escucharon varios pasos, que hacían que el suelo temblara, eran los zombies stains. Junto con el torso, éstos entraron al terreno, y empezaron a destruir, toda la cerca de madera. Por desgracia, las primeras en caer, fueron los lanzamaíces. Uno a uno, fueron devorados. Los nutrientes, no habían servido de nada. Los zombies, pasaban arriba de los costales. La carnívora, comía de un solo bocado a cinco zombies, pero, tardaba demasiado, en digerirlos. Los zombies, a pesar de que estaban mordiendo a la carnívora, no le hacían, nada de daño. De pronto, cayó el soporte, donde estaba el lanzamelones, y al pobre lo devoraron. La horda, había entrado, ya casi habían tomado todo el lugar, tan solo les faltaba la casa. Agarré al hielo a guisantes, y lo metí adentro de la casa. Después salí, y agarré a todos los hongos, que mis dos brazos me pudieron permitir. Entré a la casa, y cerré todo. Aventé todos los muebles, bloqueando las ventanas, y la puerta. Me quedé recargado en la puerta de la casa. Todas las plantas, habían caído. Tan solo estábamos dentro de la casa, Samantha, cuatro hongos, y el hiela guisante. No sé en dónde estaba la carnívora, pero, dada la situación, supongo que ya había muerto. Sentí mucha tristeza, pero, al final, tendría el mismo destino que ella. En esos segundos, escuchaba como los zombies, empujaban la puerta, y rompían las ventanas, para intentar entrar. Yo pensé, ahora sí, este es el final. Hasta aquí llegué, pero, no voy a dejar, ni que me conviertan en un zombie, ni que me devoren. Prefiero suicidarme, antes de ser convertido en un zombie. Pasaron los segundos, y fue que volteé a ver hacia la cocina, y vi que ahí, estaba el tanque de gas. Lo pensé, me explotaría, para tirar la casa, y que esta cayera arriba de los zombies, que estaban afuera. Igual, y no mataría a todos, pero, sería más digno morir así. Pasaron los segundos, y los zombies, se acercaron a la casa, se escuchaban los pasos, y el suelo, se sentía como se movía. Empezaron a golpear, con los postes de luz, que traían en las manos. Sabía, que ese sería el momento, así que corrí hacia la cocina, agarré el tanque de gas, y un encendedor. Regresé corriendo hacia la puerta, y antes de abrir, el tanque de gas, volteé a ver, por última vez, a mis plantas. Esta historia, continuará. Recuerda, que en alguna parte del video, hay una palabra oculta. Si la encuentras, escríbela en los comentarios, para que te mande un saludo. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle un like, y compártelo. y compártelo. Si la encuentras,